Un grupo de indígenas del territorio de Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arena realizó el pasado 4 de noviembre una recuperación de una finca de aproximadamente 280 hectáreas que estaban ilegalmente en manos de personas extranjeras, según un comunicado de kioscos ambientales de la Universidad de Costa Rica. Se trata de una propiedad que está a unos tres kilómetros al noreste del centro de Yimbacá, en zona limítrofe con Térraba, sobre la carretera interamericana Sur. Fue conocida inicialmente como Santa Fe y posteriormente como finca Potomac. La recuperación de hechos se realizó de manera pacífica y desde el domingo trabajan en la reparación de cercas, limpiando un área para construir una cocina, un sitio de reuniones y en la instalación de servicios básicos como electricidad, agua potable, servicios sanitarios, calle de acceso y otros. Esta finca, según determinó la Asociación de Desarrollo Indígena, será otorgada a indígenas, organizaciones o comités en emprendimientos agropecuarios, reforestación, protección de bosques y otros. Esta nueva recuperación se suma a otra realizada en agosto anterior, también comandada por la Asociación de Desarrollo Indígena. Según esta organización, se está haciendo un movimiento social de reivindicación de derechos ancestrales y defensa de su territorio en el sitio Dutú, localización registrada ante el Museo Nacional de Costa Rica como sitio arqueológico y que anteriormente se encontraba en posesión ilegal de no indígena, que mide unas 250 hectáreas.